Es una emoción muy grande la que estamos viviendo hoy, junto a todos los chicos. Y bueno, seguimos acá con el apoyo del Intendente siempre, que él nos tiene con el tema de lo que es la inclusión, siempre presente con los chicos. Y bueno, nosotros acá eligiendo nuestra soberana para que sea parte de todo lo que es la fiesta nacional del estudiante, ¿no? Fueron 12 en total. Así que bueno, de ahí ya elegimos la nuestra y bueno, se hará presente en todas las actividades que tengan las candidatas de acá de Palpalaz. El Intendente ya la propuso, va a estar participando con todas las candidatas en la elección departamental. Estamos acá compartiendo lo que es la inclusión, promocionando más que nada lo que es la inclusión y a mí me alegra mucho poder participar de este momento tan importante, más aún para la fiesta del estudiante, ¿no? Que los chicos puedan participar, hacer su elección de la reina y cumplir con todo el protocolo como se merecen ellos. Así que muy contenta por todo esto. Los chicos no tienen días malos, los chicos siempre son felices, nos enseñan a nosotros a ser felices. Es impresionante, son los que perciben todo, todo, todo. Es así. Y estoy muy contenta por toda la capacitación que les da, todo el personal, excelente, excelente en todo aspecto.